Si tienen ganas de pasarse un fin de semana divirtiéndose configurando y cambiando los colores y cambiando los temas y haciendo lo que se les ocurra en el sistema. Lo bueno de Mavox es que va a haber un montón de usuarios de Mavox y les puedo asegurar que no va a haber un solo sistema que parezca igual. Hay una distro que me han pedido muchas pero muchas veces acá en el canal que le pegue una mirada porque, bueno, todo el mundo sabe que a mí, yo tengo un amor por Openbox y me dijeron, probá Mavox, probá Mavox, probá Mavox. Mavox, yo la conozco, es una distro ultra conocida para los que usaron o los que les gusta usar Openbox pero nunca la había usado a Mavox. A ver, a sentarme a ver qué tiene Mavox. Siempre dije, bueno, es un Openbox arriba de Manjaro. Como yo no soy muy, muy, muy amigo de las derivadas de Arch, nunca le presté mucha atención. Pero como me la han pedido tanto, he decidido mirarla. Yo ya estuve pegándole un vistazo y he quedado extremadamente sorprendido. Vamos con la intro y larguemos. Hola, ¿qué tal amigos de La Garza Resistente? Sean bienvenidos a este episodio aquí en el canal. Y bueno, finalmente vamos a mirar a Mavox que sinceramente no puedo creer que yo no la haya investigado un poco más en profundidad antes. Me ha sorprendido, voy adelantando, me ha sorprendido. Y sinceramente vale la pena, vale la pena, créanme. Vamos a la pantalla sin demorarnos mucho y larguemos. Lo primero que vamos a hacer es darle una mirada a la página web del proyecto Mavox. Mavoxlinux.org, creo que era. Sí, ahí estamos. Una página a mí particularmente me gusta porque ofrece mucha información para los que recién llegan. Tenemos fácil, encontramos muy fácil el botón de descarga. Y además tenemos acá unas capturas de pantalla como para tener una idea de qué nos vamos a encontrar desde el apartado visual de la distro. Acá claramente resaltan sus características. Es liviana, es rápida, es estable. Está construida sobre Manjaro que es, en otro video ya expliqué que es un poquito más estable que Arch o intenta llevar más estabilidad al mundo Arch. Tiene software súper actual. Tiene herramientas propias, las Mavox Tools. Bueno, tiene el botoncito para donar que es importante. Sobre todo si son personas que usan habitualmente la distro. Está bueno que aquellos que puedan ayuden al proyecto para que el proyecto pueda continuar y solventarse. Y bueno, es un proyecto por el cual no hay que pagar absolutamente nada como casi todo en el mundo de GNU Linux. Acá tenemos unos videos donde nos muestran características que hacen a Mavox bastante especial, bastante única. Unas son los paneles laterales que ya vamos a ver enseguida de qué se trata. Después tiene una opción para hacer un tilling de ventana, o sea de poner las ventanas en mosaico. Sabemos que Openbox es un gestor de ventanas de estilo flotante al más puro estilo clásico Windows, al estilo de KDE, al estilo de Genome, donde las ventanas van apareciendo y se van superponiendo unas a otras. Podemos hacer un pseudo-tiling con esta herramientita que ellos nos ofrecen. Y la otra es el Colorizer, que es una herramienta para lo que tiene que ver también con el apartado gráfico y poder hacer que el sistema vaya cambiando la paleta de colores. La verdad que son cositas bastante únicas de Mavox. Luego tenemos una sección de noticias que está bastante desactualizada. La última noticia es del 2 de diciembre del año pasado, o sea, llevan ya más de 6 meses sin actualizar esto. De hecho, cuando entré, pensé que la distro estaba discontinuada cuando llegué a esta parte. Después me di cuenta que no. La última versión fue lanzada, la última imagen hizo. Se lanzó en julio del 2024, o sea, superactual. ¿Qué más tenemos? Bueno, el apartado de noticias, que ya dije, desactualizado. Pero sí tenemos acá una guía del usuario que está buenísima, está en inglés, por supuesto, pero está muy, muy completa, muy buena para los que recién llegan puedan ir guiándose en esta guía que gentilmente ponen para que la gente tenga otra herramienta más para explorar esta distro. Bueno, el acerca de el foro para donar y listo. Más que suficiente, muchísima información. ¿Bien? La descarga se hace desde Search Forge y la imagen hizo pesa 2.5 GB. La última, la última, última que sacaron. ¿Sí? Yo ya la descargué y ahora nos vamos a ir entonces a Boxes. Muy bien, acá estamos. ¿Sí? Hemos insertado nuestro imagen hizo. Yo lo estoy haciendo en máquina virtual, pero si ustedes lo pusieron en un USB, les va a aparecer esta ventana. ¿De acuerdo? Acá, muy a lo manjaro. Esto es muy típico de manjaro. Podemos configurar la sonoraria, podemos configurar el mapa del teclado, que yo lo voy a poner en Latam, que es mi teclado. Acá está. Ahora, el lenguaje, ¿sí? Lo vamos a poner en español. Y ahora sí vamos a arrancar. Tenemos dos opciones. Una que es para bootear con los drivers open source o drivers propietarios. Consejo, si la van a usar en una máquina virtual, vayan con el open source, ningún problema. Ahora, si van a instalarlo en hardware real, yo les diría que por la duda vayan con el booteo con drivers propietarios, para que no tengan problemas, para que les reconozca el Wi-Fi y ese tipo de cosas. Bien, arrancó nuestro sistema en modo vivo, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es cambiar la resolución. Para eso vamos a ajustes, resolución de pantalla. Y ahí está. Aplicamos, todo bien, guardamos, aceptamos y nos vamos a pantalla completa. Ahí está. Bueno, esto es lo que nos presenta. O sea, así como está a mí, ya de por sí, es algo que visualmente me llama la atención, ¿no? Porque está, digamos, muy único. No es común ver este tipo de personalización en el escritorio. Vamos a instalarla, ¿sí? Vamos a instalarla. Después vamos a ver bien a fondo todo lo que trae Mavox, ¿sí? Y como verán, utiliza el instalador Calamares, que es un instalador que ya conocemos todos. Así que esta parte la voy a pasar súper rápido y vamos a volver cuando el sistema ya esté listo, listo, listo para arrancar. Listo, acá estamos, nos recibe la pantalla de bienvenida, es LightDM, clásico LightDM. Bueno, acá tenemos la única sesión para ingresar es OpenBox. Vamos a arrancar. Y adentro. Bien. Tenemos pantallita de bienvenida. Vamos a volver a cambiar la resolución, eso sí. Ahí está. Muy bien. Es bueno siempre que haya una pantalla de bienvenida, siempre se agradecen esas cositas. Y, bueno, acá lo que se nos agregó fue un conkey para el espacio en disco, ¿sí? Para monitorear el espacio en disco. ¿Qué quieren que les diga? Para mí la primera impresión me gusta y sobre todo porque realmente le han dado un sello tan particular. Se nota, me siento que estoy en Mabox, digamos. No es como otras distribuciones que por ahí lo que hacen es decir, bueno, es una distro con un OpenBox Vanilla, arriba de Debian, arriba de Arch, arriba de lo que sea. Acá no, acá le han puesto y han cuidado todos los detalles, ¿sí? Está muy cuidada visualmente esta distro. Como les decía, ¿qué tenemos acá? Conkeys, ¿sí? Tenemos cuatro instancias de Conkeys, donde tenemos información del uso de la CPU, la RAM, la fecha, por supuesto. Y después información general del sistema. Acá, por ejemplo, podemos ver a simple vista que está usando el kernel 6.1.99 de Manjaro, ¿sí? Es de 64 bits, con el sistema de archivo es XT4. Tiene 949 paquetes instalados, pocos paquetes. Es decir, no nos esperemos que Out of the Box venga con mucho software instalado, ¿de acuerdo? Y después acá tenemos, bueno, como dije, el conky con el uso del disco, ¿sí? Del espacio en disco. Y acá tenemos unos conquis con todos atajos. Atajos para ejecutar, atajos para el control de las ventanas, para posicionar las ventanas, los escritorios y los que son los paneles laterales y demás tipos de ajustes, que lo vamos a ver ahora. En la parte superior tenemos el panel, que es Tintu, que está configurado completamente transparente, solamente tiene sombra, los botones en sí. Y acá tenemos, como en un lado de la pantalla, el botón que lanza el menú, que es JGMenu. JGMenu se puede utilizar exactamente igual que el menú propio que trae OpenBox, que es con el botón derecho. O sea, que si yo hago clic en el botón derecho en cualquier parte de la pantalla, me aparece el menú. En este caso no es el menú de OpenBox, sino JGMenu. Bien, al lado tenemos un botón para mostrar el escritorio. Tenemos acá una herramientita para elegir y cambiar el wallpaper, que ya la vamos a ver. Tenemos el acceso directo al administrador de archivos, que es PCMAN FM. La terminal, que es Terminator. Y el navegador web, ¿de acuerdo? Ah, y el centro de control de Mavox. Genial. En el medio tenemos la barra de tareas. ¿Ven que ha aparecido el botoncito acá? Bueno, esta es la barra de tareas. Y del lado derecho tenemos este applet que me va diciendo cuál es el consumo del sistema. Y miren, ahí en el pop-up me salió. Está usando 369, 371 megas de memoria RAM. O sea, liviana, liviana, liviana. ¿Sí? Genial. Acá tenemos el applet de la conexión de red, el applet de sonido. Tenemos el botón para capturar pantalla, que es Flameshot. ¿Sí? Activa Flameshot. Excelente elección. Lo mejor que hay. Lástima que no hay uno así para Wayland. Tenemos nuestro calendario y el botón para salir a apagar el sistema. Que miren de bonito que lo han configurado. Muy bonito. Toma la imagen del mismo fondo de pantalla. Precioso. Precioso. Esto es un script. ¿No? Esto debe estar usando YAD o alguna herramienta de ese tipo. ¿Qué es lo novedoso de Mavox? Porque si les muestro esto, no es muy diferente a, por ejemplo, lo que uno puede conseguir con Bunsen Labs. Por ponerle un ejemplo. ¿Sí? Que era la distro que yo usé durante muchísimos años. Lo novedoso viene acá. No sé si alcanzan a ver que tienen, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, este botoncito con unas flechitas. ¿Bien? Vamos a tocar ahí y aparece lo siguiente. Panel lateral izquierdo. Miren lo que es esto. Y a ver, creo que la gran parte del video se va a ir en este tipo de cositas que son las que hacen, pero totalmente única, a Mavox. ¿Bien? Del lado izquierdo tenemos un panel que tiene a su vez secciones. La primera es la de navegación rápida, es decir, una suerte de lugares para acceder rápidamente a nuestro documento, hasta nuestro directorio de música, directorio de imágenes, etc. ¿Sí? Donde no solo es que es un acceso, sino que además hay acciones. Por ejemplo, abrir el gestor de archivos, abrir una terminal. Súper genial. Muy bueno esto. Luego tenemos un menú con extras. Ah, otra cosa interesante que no le mostré y que a mí me sorprendió. Es que está todo el JGMenu, está todo en castellano. Cosa que, por ejemplo, en BunsenLabs o en CrunchBank, en ese tipo de distros, hay que entrar al archivo de configuración de JGMenu y hacer la traducción 1 porque no toma la localización. ¿Sí? El idioma. Acá sí. O sea, puntos para Mavox. Puntazo para Mavox. Sigamos viendo. Acá tenemos otra sección que se llama Menú con Extras, donde acá, por ejemplo, podemos... Miren, la verdad que es abrumador la cantidad de opciones que se abren cuando uno a su vez abre alguna de estos submenús. Por ejemplo, donde dice Menú, donde dice Menú, si queremos que se muestre un campo de búsqueda, si queremos editar los favoritos, si queremos editar absolutamente todo. ¿Qué menú, qué menú, qué menú va a mostrar, qué menú va a mostrar todas las categorías y, miren, de última, si no nos gusta, hacemos un reset to default y vuelve a esto. Podemos gráficamente configurar todo esto, esto normalmente lo hacemos editando archivos, si, archivos de texto. Podemos configurar el panel izquierdo, el panel derecho, el menú de salida, la posición de los paneles, si va a ir arriba, abajo, en el centro, el tamaño, la fuente, el título, los esquemas de colores. Entonces, Dios mío, es un montón de cosas que podemos hacer, un montón de cosas. Los íconos, si queremos que se oculten, ¿sí? ¿Qué más? Si queremos instalar los íconos Sardis, nos pone acá, por ejemplo, pero ya trae Papyrus, trae Numix. A ver, ¿qué más? Y todo eso, estoy acá, recién, o sea, es una locura. Y acá tenemos la herramienta Colorizer, que se va a aplicar en este caso al menú, ¿bien? Vamos a jugar con Colorizer un ratito. Ahí está, se vuelve a abrir en este panel lateral. Está bueno porque no es demasiado intrusivo el hecho de que lo manejen con un panel lateral. Y acá le podemos cambiar los esquemas de colores, ¿sí? Miren todas las opciones que trae Colorizer para el menú. Yo entiendo que esto quizás puede llegar a marear mucho y quizás a los que les gusta mucho la personalización, esto es el paraíso. Y los que por ahí quieren colocar y que salga funcionando y de golpe se encuentran con todas estas cosas, medio como que puede ahuyentar un poco, ¿de acuerdo? Porque son demasiadas las opciones, o sea, pueden configurar todo, todo, absolutamente todo. Pueden cambiar las fuentes que va a utilizar el menú, ¿sí? Pueden cambiar el tamaño. Pueden cambiar el color del background. Pueden cambiar el color del menú, del borde del menú, ¿sí? Vamos a ver, qué sé yo, por ejemplo. Miren, hasta toma los colores, esta es la paleta de colores del fondo de pantalla. Genial, genial. Bueno, como verán, se van a cansar de hacer cosas y estoy en el primer ítem de una serie de un montón, de un montón que hay. Bueno, acá tenemos para cambiar el wallpaper, para editar, configurar el bloqueador de pantalla, ¿sí? Acá tenemos información del sistema, buenísimo. O sea, un, ¿cómo les puedo decir? Este, un NeoFetch, pero desde el panel lateral, ¿sí? Fantástico. Fantástico. Acá tenemos para, como un acceso directo para instalar programas populares, ¿sí? Por ejemplo, si queremos instalar navegadores, si queremos instalar programas multimedia, gráficos, juegos. Miren qué bueno que está esto. Oficina. Calibre o FB Reader, que es para libros electrónicos. Miren, Timeshift, virtualización. Fantástico, fantástico. Acá tenemos un acceso para configurar todo lo que es Tintu, ¿sí? Desde acá, es decir, sin abrir la herramienta de edición gráfica, ni tampoco ir a tocar los archivos de configuración. Claramente que para hacer cambios rápidos, esto está buenísimo. Si quieren hacer cosas mucho más a fondo, tendrían que ir a tocar el archivo de configuración o usar el programita gráfico, que, si no me equivoco, está acá. A ver. Editor gráfico. Ahí está. Editor gráfico. Y se va a abrir esto, ¿sí? La clásica herramienta de configuración de tinto. Acá también tenemos para configurar Konki, ¿sí? Que son los recuadritos de información que tenemos en el escritorio. También le podemos aplicar la herramienta Colorizer a Konki, para dejar todo uniforme, con un look and feel todo homogéneo. Y acá tenemos programitas de acceso directo, o sea, Betop, a Fsearch, Piradio. Genial. Acá está la herramienta Colorizer, que tiene, digamos, el acceso para hacer, aplicarla toda en, digamos, todo en uno. Acá tenemos, por ejemplo, para tocar Konki, la ventana Openbox, o sea, el gestor de ventana Openbox, los menúes, los paneles. Está absolutamente todo. Podemos aplicar un fondo de pantalla aleatorio. Ahí está. Ahí hizo el cambio. Ahí está. O podemos elegir los fondos de pantalla, para los cuales nos abre PCMAN FM, que es el gestor de archivos. Y vamos a mirar, bueno, tiene fondos espectaculares. ¿Qué quieren que les diga? Son fotazas las que tiene. Vamos a colocar, a ver, a ver, a ver, a ver. Está el botón derecho, establecer como fondo de pantalla, escalada. Y listo. Me lo cambió. Ahí está. Por supuesto que, ahora, podríamos hacer un colorizer de Konki, ¿no? Porque si no, este verde choca con el fondo de escritorio. Como verán, también, Konki trae el loguito de acá, de Mabox, puesto permanentemente en el centro. Vamos a ir a colorear. Y vamos a decir que va a que nos colore el Konki en función de... Bueno, ahí lo que hizo fue ponerlo en transparente, pero vamos a hacer que... Ah, cuando pongo Konki directamente, me toma los colores que ya capta del fondo. ¿Sí? A ver, vamos a abrir el menú de Konki. Ahí está. Y podemos cambiar la posición del logo. ¿Sí? Podemos cambiar todo. O sea, es una locura. Es una locura. Es una locura. Estos, digamos, se van a divertir con esta distro. No se dan una idea. Vamos a poner un bordecito. A ver, que dibuje un bordecito. Ah, no, no, no. Lo que hizo fue poner como en negrita la letra. No, 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 no. La fuente. Color transparente. No, voy a elegir del fondo que me tome. Podría ser... Un negro. Ahí está. Y que me tome las letras, porque si lo pongo en negro no se nota. Entonces, el color. Voy a usar alguna de estas que están ya... Ahí está. Le voy a poner... Le voy a decir que tiene un fondo oscuro. Entonces, me va a poner las letras más claritas. Ahí está. Qué locura. Se van a divertir con esta distro, créanme. Una locura total. A ver, el menú me quedó como verde. Vamos también a aplicarle el colorizer al menú. Menú y panel. A ver, miren. No, esto es una locura. Qué belleza. Qué trabajo que hicieron. Cuánto amor hay con esta distro. Cuánto amor. Porque todas estas cositas son scripts. Más scripts. Que llama uno, llama el otro. Acá hay muchísimo cariño en esta distro. No sé cuántas personas habrá detrás de esta distro. Pero la verdad que... Es una locura. Bueno. De este menú del lado izquierdo ya más o menos hicimos un panorama. Vamos a ver el del lado derecho. Del lado derecho tenemos el acceso a la configuración de Mavox. Vamos a entrar ahí. Y, uff, miren todas las opciones que se abren aquí. Centro de control de Mavox. Para agregar lanzadores a Tintu. Para agregar paneles, si queremos un segundo panel. Gestor de temas. Fondo de pantalla. Configurar la fuente otra vez. Bueno, por ahí hay un poco de redundancia, ¿no? En las opciones. Pero, bueno. Se aseguran de que aparezca todo, todo el tiempo. Y no tengan acceso permanentemente. De hecho. Como verán, yo casi en gran parte del video saco mi rostro de la pantalla. Porque estaría tapando permanentemente cosas. Porque esta distribución, digamos, ocupa, hace uso de mucho espacio en pantalla. Pero, por ejemplo, lo que podemos hacer es mover el conki. ¿De acuerdo? Vamos a mover el conki. Miren. Botón derecho arriba del conki. Y acá, la primera opción me dice posición. ¿Sí? Y vamos a moverla. Entonces, acá donde dice New Position. Marcalá en la pantalla o mark on the screen. Toco ahí. Y lo voy a traer de este lado. Y se cierra conki. Y se viene conki para acá. De todas maneras, vamos a poner top left. A ver hacia dónde, si lo acomoda mejor. Ahí está. Ahí lo acomodo mejor. Bueno, acá tenemos para, por ejemplo, gestionar software. Actualizar el sistema desde la tienda. ¿Qué tienda traerá? Me imagino que será Octopy. Es Pamac. No es Octopy. Ahí está. Pamac. ¿Sí? Tienda gráfica para instalar paquetes. Podemos hacerlo también desde la terminal. Abrimos Pamac. Actualizar los atajos del teclado. Actualizar los repositorios. Repositorios rápidos. Todos los repositorios. Los locales, etc. Tenemos acá acceso a lo que sería la guía de usuario. El foro, etc. Capturas de pantalla. Y bueno, tenemos botones para salir, cerrar sesión y demás. Vamos a ver rapidito la selección de programas. El menú tiene unos programas favoritos que eso lo podemos cambiar de forma gráfica con el panel, como vimos recién, con el panel izquierdo. Después tenemos acceso a los ajustes. Y acá tenemos todas las aplicaciones ordenadas por categoría. Lo primero que me llama la atención es que no tiene ningún programa de ofimática. ¿Qué trae en accesorios? Bueno, un portapapeles para configurar la ITM. La terminal que es Terminator. Bueno, como verán, tiene Expose. Que es como para que... Miren, Expose. Mejor que explicarlo es mostrarlo. Vamos a activarlo ahora. Vamos a abrir también el... PCMAN FM. Vamos a poner así. Ahí. Y ahora sí, activemos el Expose. A ver si hace lo que se supone que tiene que hacer. Ahí está. ¿Sí? Es como la opción que trae KDE Genome, pero un poco más rústica, en realidad, para gestores de ventana. ¿Bien? Bien. Bueno, trae una calculadora. Bueno, es decir, les anticipo. No tiene absolutamente nada instalado. Muy poquito. O sea, lo básico, que como para armar un entorno de escritorio, el gestor de archivos. El gestor de archivadores. En desarrollo trae Giani como editor de texto. En gráficos no tiene absolutamente nada más que un editor de texto. Y después todas las herramientas que son necesarias para el funcionamiento de la distro. ¿Sí? Como el selector de color. Flameshot, porque es lo que utiliza como capturador de pantalla, etc. En multimedia, sí trae un reproductor de audio, que es Audacious. Y trae como un reproductor multimedia MPB. ¿Sí? Como un reproductor de video y audio. Después, todas las herramientas necesarias para el funcionamiento de la distro, digamos. En internet solamente trae el navegador web Firefox. Y no trae, y bueno, trae este script para escuchar la radio por terminal. Está buenísimo. Está buenísimo. Pero no trae, por ejemplo, lector de correo, ni ningún programa de mensajería, ni nada de eso. O sea, acá dice lector de correo, pero si lo abren les va a aparecer esto. Si recién va a funcionar ese acceso directo una vez que ustedes le instalen algún gestor de correos electrónicos. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, en configuración, todas las herramientas de nuevo para configurar el sistema. El sistema, a ver qué trae, bueno, trae con Btop instalado. El centro de control, que eso sí lo quiero ver. Ahí está. Ahora lo vamos a mirar. Y por último, a ver, Jeeparted, ya lo trae preinstalado y no mucho más. Es decir, una distro que viene bastante peladita para que ustedes le pongan lo que ustedes quieran. Desde la suite de oficina hasta un montón de programas. ¿Sí? Ahora vamos a ver el centro de control, pero dejé abierta estas tres ventanas porque quería mostrarles algo que también ya Manjaro lo trae preconfigurado, que es el pseudo-tiling. Para eso, con la tecla Super y los teclados numéricos, pueden colocar hacer esto. Está acá. Vamos a cambiar ahora a la terminal y vamos a hacer así. Y vamos a cambiar ahora al centro de control y vamos a hacer así. ¿Ven? Está bueno. Está bueno. ¿Qué quieren que les diga? Con Super y los números que están arriba del teclado, del teclado, digamos, de las letras, cambiamos de escritorios. ¿Bien? Y con el teclado numérico, cambiamos de posición, hacemos este pseudo-tiling. Vamos a cerrar la terminal y vamos a centrarnos en el centro de control. El centro de control nos recibe con esta información. ¿Sí? Se está haciendo larguísimo el video, disculpen. Pero, bueno, todas estas opciones que trae Mabox, la verdad que, créanme que vale la pena. Bueno, tenemos información del sistema. Esto es como un resumen del sistema. Luego tenemos, dice, panel Tintu. Bueno, acá podemos otra vez, tenemos más opciones para, digamos, tenemos otra forma de ingresar a las opciones para configurar Tintu. Menú y panel es acá lo mismo, panel izquierdo, menú principal, panel de ajustes. Es decir, ahí es como un poco redundante, hay que decirlo. Es como que nos lleva a las mismas opciones de un montón de formas distintas. Acá podemos configurar los programas al inicio. ¿Bien? La apariencia. Y acá tenemos, para cambiar los temas GTK, para cambiar los temas Openbox. ¿Sí? Esto es para temas GTK. ¿De acuerdo? Esto es LX Appearance. Tenemos un montón de temas. Como verán, ya viene con un montón de temas preinstalados y lindos temas. Porque Groupbox, bueno, Matcha son los de Manjaro, Nordic. O sea, trae buenos temas. Además, temas de Ica nos trae los Numix, los Groupbox, los Papyrus. O sea, que está bien equipada en cuanto a... Esta es una distro pensada para los que aman la personalización. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, acá tenemos las ventanas, los temas de ventanas de Openbox. También viene con varios ya preinstalados. Bastantes preinstalados. Y para configurar también las notificaciones. ¿Sí? El demonio de notificaciones que usa es el de XFC. Y bueno, las herramientas propias de Mabox, que son Colorizer, Colorizer Menu y todo eso. El gestor de temas Mabox. Esto se lo han robado a Bunsen Labs. Así se los digo, sí. Esto es el gestor de temas Blob, que le llaman en Bunsen Labs. O sea, que ustedes hacen sus modificaciones, cambian los colores, hacen todo lo que quieran, guardan y después ya pueden acceder desde acá para reaplicarlos en algún momento. ¿Bien? Y acá podemos aplicar temas que ya vienen preconfigurados. Como por ejemplo, Dark Dark, Cyberpunk, Drácula, Groupbox. Vamos con Groupbox. Nordic me encanta. A ver, Nordic o Groupbox. ¡Ay, qué difícil! Bueno, vamos con Nordic. Doble clic. Nos sale todo esto, le ponemos OK. Y nos va a cambiar el tema. Ahí está. ¡Wow! ¡Wow! Cambió hasta el tema de Tintu, si se fijan arriba. ¡Qué genial que está esto, por Dios! ¡Jo, jo, jo! Miren lo que es esto. ¡No, qué locura! El menú no me lo cambió. ¿Se acuerdan que había que ir por acá? Vamos a cambiar el menú y los paneles laterales. Vamos a ir acá y que aplique del tema. ¿Cómo era? Ya me olvidé. ¿Dónde está el de...? Quiero aplicar... A ver, ahí está. Ahí está. Listo. ¡Qué fantástico! Abruma un poco tantas opciones, pero la verdad... Una locura, me encanta. Bueno, Colorizer. Otra vez el acceso para configurar Konki. El compositor gráfico que utiliza PICOM. PICOM es un gran compositor. Es un gran compositor. Permite muchas cosas espectaculares. Por ejemplo, efecto de desenfoque y un montón de cosas. Y acá ajustes. Esto me parece lo más importante del centro de control. Porque acá podemos configurar configuración regional. Los paquetes, cambiar el kernel, las cuentas de usuario, la hora y la fecha, el hardware en general. O sea, tenemos acceso para la herramienta INCSI. La verdad... Y todo eso en... Bueno, ahora me está diciendo... Ahí está. Ahora subió a 470 megas. ¿Sí? ¿Qué quieren que les diga? Esta distro está espectacular. Así que nada, no me quiero extender mucho más. Vamos a las conclusiones. Pero créeme, intame Mabox si tienen ganas de pasarse un fin de semana divirtiéndose, configurando y cambiando los colores y cambiando los temas y haciendo lo que se les ocurra en el sistema. Lo bueno de Mabox es que va a haber un montón de usuarios de Mabox y les puedo asegurar que no va a haber un solo sistema que parezca igual. Una maravilla. Vamos a cerrar el video ya y la verdad que me voy contentísimo. Bien amigos, esto ha sido Mabox Geneulinux, Manjaro, Openbox. Una distro que he disfrutado mucho revisionar. Me ha sorprendido la cantidad de amor que tiene esta distro. La cantidad de trabajo que hay detrás de esta distro y sinceramente mis respetos a los desarrolladores y a los que mantienen la distribución porque están haciendo un trabajo impresionante. Tantas cositas que aportan, tantas herramientas que aportan. Quizás no sea el Openbox más liviano del mundo, eso lo aclaro. Pero ofrece tantas cosas y compensa perder unos 100, 200, 300 megas. Creo que está compensado para todo, todo, todo lo que trae en cuanto a personalización y herramientas para hacerle la vida más sencilla al usuario que está probando o está dando sus primeros pasos con gestores de ventanas. Bien, así que nada, amigos, espero que hayan disfrutado el video, espero que le den una oportunidad a Mabox. Y bueno, ya saben, como siempre, acá las formas de ayudar al canal. Gracias inmensas a todos los suscriptores. Gracias inmensas a los que comparten el video, a los que le dan me gusta, a los que comentan. Comentan a todos ustedes, la maravillosa audiencia de este canal. Así que les mando un fuerte, un fuerte abrazo, mate virtual. Y nos estamos viendo en el próximo episodio aquí en La Garza Resistente. Chau. Chau.